El actor y conductor mexicano José Eduardo Tervez compartió esta tarde un mensaje que entristeció a muchos de sus seguidores de Instagram. Última foto que subo de nuestra historia justo donde empezamos. Quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto. Hoy decidimos que no era sano seguir juntos. Mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices. Comenzó el mensaje José Eduardo Tervez. Tuvimos muchos errores y por eso decidimos terminar con esta bonita relación. Me siento triste pero yo sé que estaremos mejor así y sé que encontraremos algo mejor. No solo yo, ambos. Escribió el hijo de Eugenio Tervez y Victoria Rufo sobre su novia Paola Dalai. El mensaje que indicaba que José Eduardo Tervez ponía fin a su relación con la influencer Paola Dalai. Dio un giro inesperado al demostrar que todo era una broma en la cual algunos seguidores y amigos estuvieron a punto de caer. Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos. A toda esa gente metiche que sigue leyendo esto. No nos vamos a dejar. Solo quería ver a quien le encanta el chisme. Yo también caí. Ahora es tu turno de molestar a otros. Ahí decía copia y pega y pues bueno también aproveché para subir una foto donde nos vemos bien preciosos y enamorados porque nos amamos un montón y nos sentimos muy felices juntos. Y ni de pe vamos a terminar. Escribió. José Eduardo Tervez compartió que el texto fue tomado del muro de Instagram del Capi Pérez, quien también bromeó a sus seguidores haciéndoles creer que terminaba su relación con su esposa Sandra Excel.